¿A favor o en contra? Con un posicionamiento en contra. Muy buenas tardes, compañera presidenta, compañeros legisladores. Va por las mujeres. Mujeres, se les pretende borrar. Hoy se les pretende cambiar el término de mujer únicamente por persona, por persona gestante. Yo les quisiera preguntar, aparte de una mujer, ¿alguien más puede gestar? Claro que no. Biológicamente nadie más puede gestar más que una mujer. E incluso esta discusión la tuvimos en la comisión cuando se dictaminó y efectivamente incluso una compañera expresó ahí tácitamente que incluso es promotora del empoderamiento de la mujer, que no iba a votar a favor porque se estaba borrando a la mujer. Y eso es lo que se pretende. Dicen ustedes, es que no se elimina el término de mujer si no son mujer y persona gestante. Yo insisto, compañeras y compañeros, no permitamos que se pervierta la ley. Que dicen que porque la Suprema Corte ya lo ha definido, la Suprema Corte no es legisladora, los legisladores somos nosotros. Y les digo que yo quiero, yo, Alfredo Botello, quiero el empoderamiento de la mujer. Porque en mi casa, en mi casa, tengo una esposa con cinco hijos que hemos procreado hombre y mujer. Ahí es la paridad total y definitiva entre hombre y mujer. Esa es la paridad que la biología dio. No, esto es lo que tenemos. Y yo, y con esta perversión que queremos hacer de la ley, pues no, por favor, no estoy de acuerdo. Y yo voy a votar en contra. Y estoy a favor de la mujer porque ¿saben qué? A mí me parió mi madre. Fue la que se embarazó y fue la que me dio a luz. No, no una persona gestante. Y quien dará luz es una mujer, no alguien que se autoescriba como hombre o como lo que sea. Yo insisto, mi voto será en contra por el empoderamiento de la mujer y para que no la borren. Gracias.